Muy buenas a todos mis queridos chimuelos, bienvenidos a este video muy especial, muy diferente porque la gente de Colink nos ha pedido que presentemos de forma oficial y en exclusiva la nueva familia de gabinetes que se va a presentar exclusivamente para el mercado sudamericano así que desde ya estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder presentar a la familia Inspire que va a estar compuesta de 3 modelos, el X1 que es un modelo un poquito más largo y más completo y después los dos hermanos menores, el X2 y el X3 que tenemos acá y por supuesto va a venir con muchas cosas en común como están viendo en pantalla que va a ser la ventana de vidrio templado, la iluminación ARGB en el frente y también en el ventilador trasero que viene incluido un frente Sebi Mesh para el ingreso de fresco y la posibilidad de montar hasta 6 ventiladores siendo 3 en el frente, 2 en la parte superior y 1 atrás, recordando que ya viene uno equipado con iluminación ARGB y vamos a contar con la posibilidad de colocar un watercooling de 240mm en la parte frontal también tendremos múltiples espacios para poder pasar los cables por detrás y dejar la Master Race bien prolija por el lado del X2 y el X3 que yo tengo acá son exactamente iguales y solamente va a cambiar el frente y el diseño de la tira de LED ARGB nada más, luego tendremos compatibilidad con placas madre ATX, micro ATX, ATX y compatibilidad con placas de video de hasta 300mm de largo por lo que podamos colocar placas de video de gama alta sin ningún problema y quizás te preguntes si al colocar un watercooling en la parte frontal se va a achicar el espacio para placa de video la realidad es que sí, y si querés colocar una mejor refrigeración para tu procesador que no sea watercooling ya sea porque no te convencen de frente o simplemente porque te va a cortar un poco el espacio para placa de video vas a poder colocar torres de aire hasta 165mm de altura así que vas a poder colocar un cooler de gama alta sin ningún problema y mantener la PC totalmente fresca en la parte inferior podremos colocar una fuente de hasta 160mm de largo sin problemas y dos unidades de almacenamiento siendo dos de 3,5 pulgadas o una de 3,5 pulgadas y una de 2,5 pulgadas ambos modelos no incluyen cubre fuente por el lado del hermano más completo que sería el X1 que es el que tengo acá vamos a tener la misma compatibilidad con las placas madre siendo ATX, Micro ATX e ITX pero con respecto a las placas de video crece la longitud máxima que admite siendo hasta 315mm de largo y acá ya podremos colocar 4 unidades de almacenamiento siendo dos de 3,5 en la parte de abajo y dos de 2,5 en el lateral con respecto a la refrigeración del procesador acá ya podremos colocar una disipación de aire de solamente 155mm de altura pero con respecto a la longitud máxima que dijimos que es más larga que estos ya podremos pensar en colocar un watercooling de 240mm en la parte frontal un detalle llamativo del X1 es que en el frontal posee una cubierta que permite el reflejo de la luz ARGB haciéndolo mucho más llamativo pero reduciendo el airflow pero si queremos mejorar la entrada de aire solamente debemos retirar la cubierta flexible retirando todos los tornillos y listo con esto mejoraremos notablemente las temperaturas de la PC como datos finales los tres modelos cuentan con dos puertos USB 2.0 y un USB 3.0 en cuanto a la iluminación ARGB si se quiere personalizar a gusto y fiacere incluye el conector ARGB digital de 3 pin para la placa madre ya sea ASUS, ROG Gigabyte o MCI aunque si tu model no posee dicha característica contará con los efectos predeterminados gracias a su controladora incorporada de esta forma a mis chimuelos presentamos la familia Inspire por parte de Colling antes que nada volvemos a agradecer a la marca por la oportunidad de poder presentar una familia de granites en exclusiva y si les gustó a alguno en particular alguno que quieran que analicemos acá más al detalle me lo hacen saber en los comentarios soy Lianjapa al que no me conoce si no me conoces y te gustó el video deja ese likeazo y suscríbete al canal y activa la campanita para que te aparezca mi carita cada vez que subo un videito al resto de los chimuelos muchachos los espero en la comunidad Ready to Play y nos vemos cuando nos veamos ¡Suscríbete al canal!